Mírame, vengo a contarte que alguien se muere por ti Es la historia de un cobarde que argumentó sin vivir Él se sorprendió entre copas reclamando de él a un Dios Que acabara con su miedo para abrir su corazón Mientras tanto imaginaba que azul no estaba allí Y otra copa alimentaba el valor para decir Los secretos que guardaba y que a nadie confió Y al dejar de duda el alma, entre sueños confesó Que si tú se lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo Que si tú se lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo Recobró cordura al alba He sentido en su vivir Un vacío le embargaba Condenando de a sufrir No sé cómo, pero entonces, como en mí se despertó Y hoy necesito contarte Que aquel cobarde era yo Y si tú me lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo Y si tú me lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo Y si tú me lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo Y si tú me lo pidiera, pintaría la primavera En un frío día de infierno, pa' que flores recogieran Las rosas sin espinas, pa' prender tela en el pelo Con un beso de esos labios con sabor a caramelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!